entonces vamos a comenzar con la primera pareja vaya los demás atrás hielo no las vayas a enseñar atrás no agarre el cuaderno y poder que si serás el señor hace un poquito más para atrás por favor por favor por favor allí vaya la primera póngale 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 mente póngale mente la respuesta que quieran decir cada quien llega pues primera pregunta la que usted quiera en qué parte del cuerpo se encuentra la piel más gruesa en qué parte del cuerpo y no en las manos en las nalgas en los pies en qué parte de ustedes toques de todo en qué parte no está no está hablando de carne o sí hielo piel está hablando de piel piel y carne son cosas diferentes más gruesa yo ya toque el buche más gruesa en el pecho de la panza ahí hay siete pieles en qué parte del cuerpo tiene uno más como que uno es más grueso que lo agarren de ahí se siente grueso en el músculo no si se voy a la adivina bueno ahí aparte no han dicho ¿en la cabeza? ¿en la cabeza? ¿cómo es usted? ¿en los labios? los labios es carnal para decir por eso pero es que no está hablando de carne está hablando de piel ¿en el que te conté? piel en el sin esquinas ¿no? piel no 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 si está fácil hielo en el cuello en la espalda en la espalda Rem venga para acá es que yo no falta el chau no 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 usted ganó es que te he hecho me está bien perdido sí, yo tengo que agarrar pero bien mire jessica pero aquí tiene suerte mire hay huevitos hay dulces hay churros ah aquí usted o bien lo puede echar ¿qué le tocó? está bueno está más trajeo usted sinceramente ¿qué le tocó? dos nalgadas dos nalgadas chígane Horven me salvo descanse pues sí o prefiere cebolla no fallow en el caso jajajajajajaja mira la risada el ¿y qué? usted digale ¿y qué o eso? va pues dale popayoon dale tiene duro depacit aquí la agua tiene hill son dos usted está nerviosa pero ella hace para acá pero usted ya va a llegar a portar ahora quiero las dos DELE FEYON ya le va a dar un infarto ya le va a dar un infarto DELE FEYON DELE 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 APURA ESE HOMPRE APURA ESE FEYON y que onda DELE LE DELE la otra la otra pero feyón mirad aquí le pegaba próxima pareja llega llega ¿cuántas franjas tiene la bandera de estados unidos? no se que franjas le puede decir como rayas o algo así va raya o no conoce la bandera de estados unidos ¿cuatro? 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 ajá no está preguntando cuántos colores ¿cuántas franjas? ¿colores o qué? no está preguntando cuántos colores es como que usted tiene una camisa rayada así son son bastantes puede tener no esas son franjas o sea ándale es que así serás apreciando el mismo color pero son franjas ¿cuántas fue? números 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 10 ne 12 ne 15 ne 25 ne menos 12 18 ne 16 ne 7 15 panentes quince para arriba sin rigidez no 30 chula y usted no va a hablar n 28 n 12 de 15 para arriba chula gewade 16 no ay mi vida ya que no estudiaste matemática no, es que yo salí a la escuela no lo han dicho no, ah pues no y cuando pues que ustedes no explican también este 15 para abajo para arriba para abajo 14 13 y usted 14 y usted 14 llega 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 esto lo tenemos que ver abajo del hombre uno no es el ay dos agarre ah no hombre un solo un solo así para no tener atorrar la cara estás escopiando ralito está ácido está bueno llega llega 80 100 50 este es el camino abre amecesario esta es la pregunta no más aquí le puedes hacer como piedra, papel o tijera porque la que te dije ajá porque el que empieza termina entonces tiene que jugar piedra, papel o tijera primero vaya es que mire les voy a explicar esta pregunta le van a aventar a ustedes porque está complicada le van a aventar cuatro respuestas una de esas es entonces piedra, papel o tijera ahorita tres veces el que gane el que gane elige si el comienza a tirar o no tres veces piedra, papel o tijera va ganando piedra, papel o tijera ahorita vamos a tener empate el empate piedra, papel o tijera vaya usted vaya no no usted quiere digamos decir la primera respuesta o que comience el mire va porque usted es la primera y no es no es la correcta lento dice la otra y si no es la correcta usted dice la otra pero y si usted falla ya mira blanco está tranquilo vaya no no porque yo no voy a participar de algo voy a estar la más parada aquí bien bien no usted va y no es que primero va a decir una de ellas y después y como no le ha dicho usted en qué año se fundó netflix ahí va no por eso por eso ahorita va son cuatro respuestas perece perece aquí van las cuatro respuestas una de esas es la ¿sabes cuál es? 1997 2001 2009 1821 2009 usted 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 va a empezar no lee las otras tres no es 2009 no lee las otras tres yo las tengo yo las tengo está vamos a ver espérate pruebe 2001 no lee las otras dos solo está 1997 y 1821 una de esas dos si usted falla ya le regala el gane juan yo no veo tele pero pues yo miro pero esa onda yo no la sé ni sé ni sé que hay en el existen el 21 o el 97 va 1997 y 1821 el 21 o el 97 voy a elegir el 97 bueno vamos a ver por ahí yo 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 ay dos jes 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 que son los huevos los huevitos jes 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 próxima pareja llega 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 vaya otra cuatro jes esta ta pero carnivita cual fue la primera película de disney ah la de disney fruto no los pica pies los pica pies la sirena son la sirena son chiquilladas es una chiquillada es una película chiquillada es una película chiquillada para darle una pista imagínense ustedes de las películas ustedes de las más antiguas chiquillada las que unas son serias y otras son películas no 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 de disney le damos otra pista y otra pista tiene que ver con con pues está perdiendo de date no le vaya a decir ni solo el monado ajá tiene que ver con princesas con princesa dice la sofía jajaja no sea no es princesa tal tiene que ver con más o menos con eso la princesa jazmín ya le digo no tiene que ver con o sea no no es la respuesta es princesa no es el nombre princesa ajá la realidad me rehuso es me rehuso está pero la bella durmiente calientón calientón blancanieves yeah jajaja jajaja andas valiendo anda knew 慢慢 jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja Amén.